Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Quiero avisarle al personal que me levanté del lecho mortuorio para venir acá a recitar con ustedes Tenés cuidado que te va a ahorcar por eso Y tenés cuidado que te ahorcas por ese cable Es que es la noche de los muertos hoy, ¿no? Claro, claro Hay que regalarle un caballo a Elena ¿Un caballo? Sí, sí, por frente ¡Qué bandito, sí! ¿Cómo es el caballito? Lo dejamos ahí en el jardín Es como a la mesa con nosotros ¿Viste cómo todo se abre la rapido? Pensando todo el día en el recital Y ahora ya no tengo fuerza Eso, las cosas no se tienen que pensar tanto Te podemos echar una mano Claro Mira que respiración no tengo En este recital querías dirigirte especialmente a las vírgenes A las enamoradas vírgenes ¿Pero las noias de no follar? ¿Pero las noias de no follar? ¿Pero las no se han hecho así? Sí A las vírgenes y algunas santas también ¿Quién viene? ¿Tan despacito viene? ¿Qué le pediste? Agua Que han dicho que iba a traer agua Pero se ha olvidado Se ha olvidado Claro Tanta cosa que hace Tanta cosa ¡Caterin! ¿Qué? ¿Qué es un chico? ¿Qué, Caterin? Bueno, por aquí van llegando los amigos Silví Luchón Muy bien Buenas noches, Carlos Latorre Desde Barcelona Saluda Hola, Carlos ¿Cómo te va? Hola 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 ¿Qué pasa? Leemos ¿Qué? Leemos Venga, venga Buenas tardes, queridos oyentes Buenas tardes, queridos oyentes Quiero ser un pájaro entre los pájaros La libertad Vamos todos que ganamos Quiero ser un pájaro entre los pájaros La libertad Quiero que recuerdes Quiero que recuerdes También soy una londra Un pájaro entibiado por la civilización Un pájaro sensible Vuelo solo entre mis recuerdos Un pobre pájaro sin paz Marchita londra Un pobre pájaro al borde del silencio Fugaz Fugaz Al borde de la nada Fugaz Alondra vieja del verano Encanto de los vuelos Fugaz Sencilla Alondra Para los océanos Y la noche Y la inquietante Y fugaz Breve locura Quiero vivir como mis antepasados, para nada Vivir sin dejar rastros, por ahora parar con la matanza Sabemos que el hombre no deja de llorar por el hombre Desde hace unos siglos todo le sale mal Lujuria, rosa de lujuria Conozco tu amanecer sangrante Conozco el bochorno de las últimas horas De culo al sol, respirando, sofocada contra la tierra Y tus leches y las humedades de tu sexo contra la tierra En el otoño nacerá la flor La pobre muerta del otoño Pequeña, pálida sobre la tierra Una mierdita sin importancia Sin mucho olor y de futuro incierto Un buen alimento entre los pastos para los pájaros cantores Y de ahí su importancia y su vanagloria Y por eso la risa que le queda La brevedad de su mentira Quiero mi libertad Famosa rosa del otoño Vuelo hacia los veranos Tengo un entredicho con el sol Un amor por los brotes permanentes Por los gajos en carne viva Un amor por los incendios Por los encuentros de nivel Voy vestido de hojarasca Soy pura espuma Uno que fracasó desde el principio Alma revuelta Cantor sin tono Hombre sin tono Una desesperada manera de vivir Una experiencia del equilibrio De las piruetas Del vacío Un manojo de ilusiones descuartizadas Un enfermo del alma Un animal a punto de morir Una fiera tranquilistada con el opio Un ojo rabioso Cegado por la luz Por los interrogatorios Un hombre maltratado por el amor Engañado crónico Un producto bioquímico desechable Un hombre Un pobre hombre He hecho mierda He hecho mierda Se escucha la voz La tos Yacintia Chaparro Saluda Buenas tardes Yacintia Saluda Buenas tardes Andrés Juan Cachaciahuac Casani Buenas tardes Desde Lima, Perú ¿Qué? Desde Lima Desde Lima, Perú ¿Qué dice? Buenas tardes Desde Lima, Perú Carlos Latorre dice A mí me va de puta madre ¿Y a usted? David Sánchez Buenas tardes Oh, David Sánchez Silví Luchón Buenas noches Hola ¿Está encendido? Sí ¿Se escucha? Sí La cara no suena Pero Sí, sí La voz se escucha Ahora se escucha Límite 1 El amor ¿Qué? Límite 1 El amor Recuerdo Tu vientre de baltera destrozado Mis dientes Tus garras hechas de nizas en mi rostro Tu ferocidad perfecta detenida en mi belleza perfecta Recuerdo el agudo violín entre tus piernas Sexo desesperado Intentando los sonidos del cielo Tensando infinitamente hasta no poder más Tu cuerpo en el espacio Para alcanzar los bordes de mi voz Yo cantaba como si fuera natural en el hombre cantar Registrarlo sublime Y tu música Alta como las cumbres que nacen por encima de las cumbres Nieve dolorosa y eterna Tu música Se detenía para caer Sinfonía final Descuartizada bruscamente Tragada por el temblor oscuro de mi canto Yo tocaba el tambor Y la volvía loca Cuando se volvía loca Y no le importaba ya la música Se perfumaba para mí Y conversábamos De lo difícil que es cantar Bebíamos alcoholes Bebíamos alcoholes Y fumábamos lentamente nuestras miserias Ella me decía Y yo le decía Quiero inundar con mi locura el universo Y más allá ¿Qué harás después del universo? Ella se quedaba en silencio Y yo le decía Esta mañana te hizo mal jugar A ver quién llegaba más alto con su canto Le acaricio la frente Que digo Ni te llegué a ganar Dejaste de jugar al sublime Asustada por el temblor De esos tambores de la selva Sonando en pleno cielo Ella hacía una mueca Y yo me quedaba en silencio El viento rozaba levemente nuestros cabellos Y ninguno de los dos conocía el desenlace Cuando no sabíamos qué hacer Fumábamos Y era divertido cuando fumábamos Ver cómo el humo formaba a su alrededor Delgadas columnas de cristal Varas finísimas de mimbre y de marfil Para que su cuerpo tuviera esa presencia iluminada y cantarina Y a la vez Esa lejanía Ella me decía Y yo fumaba Para que no faltase el humo en la construcción de su grandeza Cuando fumamos Te pones como un idiota No haces otra cosa que mirarme Y me avergüenzo Y deseo escuchar el estallido de mi deseo Y te veo ahí Tan callado en tus ojos Y soy atrapada Por el leve murmullo de tus versos Como cuando jugábamos esta mañana a los sublime Y no lo puedo creer Dime ¿Quién eres? ¿La calma del mimbre O la belleza del marfil O rangután sin voz O cristalino canto inolvidable Y se agarraba la cabeza con las dos manos Y se zambullía en mí Como en el mar Gritando Almeja delirante No puedo más Se retorcía en mi vientre Buscando pez compañero Divinidad marítima Que le mostrara los secretos del mar Se alimentaba con pisemen Y a ratos levantaba la cabeza Para decir Todo es hermoso Gracias Yo iba saliendo de mi sopor como podía Ella acurucada, pequeña, grandiosa en mi vientre Su belleza perfecta Detenida en mi ferocidad perfecta Yo le decía Mientras ella agonizaba Ahora que estás muerta Quiero que bailes como bailan los peces en el mar Las noches que lo poético invade sus entrañas Ahora que estás muerta Quiero que bailes para mí Una danza de amor Y nada de vuelos nocturnos Hoy nos quedaremos a dormir en casa La sacudo para que abra sus ojos La levanto en mis brazos Y la tiro contra el techo de la habitación Y ella cae varias veces pesadamente al suelo Se terminó el juego Me digo Ella está muerta Y comienza a buscar con mi boca en su cuerpo El diamante perdido Sus movimientos vuelven a ser como de camellias Y frente a mi sorpresa huya Y en ese aullido toca los confines del cielo Y esta vez lo sé No habrá poema que contenga ese grito Cuando volvía Despeinada y maltrecha me decía Eres un tonto Me veías volar y ni siquiera intentabas alcanzarme Así cualquiera vuela alto Cuando volaba Te veía sobre la cama esperándome Y cada vez más alto Me volvía más loca En la densidad cerca del cielo En esa soledad Más que gozar El espanto se anudaba en mis ojos Y aterricé rápidamente Y ahora te prometo Volar siempre contigo Y en ese gesto Una vez más Moría Este recital está dedicado A mujeres en edad de merecer Quiero decir Entre los 40 y los 80 años ¿Eh? Fue más buena De los 80 años Claro Claro Son mujeres olvidadas ¿Qué pasa? ¿Qué leíste vos? Límite 1 177 Hola. A ver. ¿Qué es lo más? ¿Qué es lo más? Límite 1 La locura Hoy como nunca Amé mi cuerpo en soledad Hoy como ayer Fui el amante infernal Hoy no llegué muy lejos Caminé todo el día Dando vueltas adentro de mi pieza Mi padre cantaba en árabe Con voz alta, hermosa Ensayé algunos pasos Movía con ternura mis manos Por delante de mi cara Mis movimientos eran Sexuales y ligeros Arranqué de la higuera Las pequeñas brevas marinas Y me tendía el sol Dejé que el desierto Invadiera mi pieza Yo era el caballo azul Yo era el camello azul Que galopaba en sin agua Y sin amor Por el desierto Arena fugaz Arena fugaz Y seguía galopando El tiempo se encorvaba Sobre mis espaldas Y después Un paso de baile Aquel movimiento Como una ceremonia Y dejaba caer una joya Tu pie, señora locura Y tú, prisionera Envelecida en mi mirada Te arrastrabas Te arrastrabas entre las cadenas Y lágrimas Acero y piedra Y no podías salir De este poema Me arrastré contigo A tu compás Después, forcejeando Nos caímos Por la ventana abierta Hacia los cielos Y nos estrellamos Como se estrellan Los grandes hombres Las grandes mujeres Contra la tierra Y nos besamos Y reímos De nuestra torpeza Para volar Juntos Llevados por la manía De acompañarnos Pedimos limosna Alas Para estos pobres pájaros Sin alas Y no nacieron hijos Como nacen Las grandes orquestas De la noche Y brotaron de mis manos Poemas como cataratas De silencio Y nosotros Seguíamos practicando En nuestra pieza El vuelo de los pájaros Lográbamos vuelo atómico Tus ojos En la inmensidad marina Vagina motora Volando contigo Infinita Golpe de amor Contra la vida Instante Instante Y perforaban la pared Y huías siempre Hacia el porvenir Antes de partir Dejabas una flor Mirada de terror Clavada en mi mirada Habrá catástrofe Esta noche Y cada vez Volabas más alto Todavía En ese vuelo Más allá del cielo Modificabas el rumbo De los astros celestes Y el rumbo De los oscuros Astros negros Distante Amado Distante El fin del mundo Será nuestro Perlas como alcántaras Como toneladas De pasión Contra los ojos Del gran timonel De los espacios Brillantes Perlas de marfil Cerrando el paso De la marcha Pero hombre Hacia la muerte Bravo 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 La acusa a Dios De saber manejar el espacio No el tiempo Gracias Le acusa a Dios De saber manejar el espacio La poesía La poesía La poesía La poesía La poesía Si te entretiene Pasión La pasión La poesía Entre la vida Que no me pertenece El amor Y la vida que soy La locura La poesía Puede llenar Todo este vacío Hablaba siempre En silencio Hablaba siempre En silencio Sin decirle nada Ella pensaba En el futuro Estábamos así Sentados unos Frente al otro Desde así a siglo Mi voz Sonaba hueca Entre los perfumes Violentos De sus nalgas Abiertas Como manantiales Como vertientes Cristalinas De rocío Abriéndose Al pequeño sol De la mañana Mi voz Se perdía Entre la acústica Marea Sigilosos Los movimientos De mi cuerpo Bulba enamorada Bulba de miel Diamante Enfurecido Espesa Espesa Bulba Sucarada Sella En mis labios El silencio Más que escuchar Mi voz Ella seguía Pensando En el futuro Cabalgando Feroz En su locura Yo soy Ese pequeño sol De la mañana Rompete Como se rompe El cristal Haciendo música Y ella Se rompía Sin escucharme Bailábamos Éramos como un hombre Y una mujer Bailando Ella me besaba Las mejillas Las mejillas Y en ese ardor Yo le decía Que la amaba Después Éramos capaces De detener la música Para mirarnos Francamente A los ojos En silencio Nos habíamos famosos Reyes del gesto O píparos Comensales Del amor Mirarnos Era como un bril Después Aún Seguíamos Danzando Brevemente Instantes De la forma Caídos Uno Sobre el otro Yo no decía Nada Ella Era el futuro Escribiré En silencio La poesía Alforja Delirante Silencio Perenne Que necesita Mi voz Para vivir Llena Mi vida De sorpresas Hiriente Jacatándose Su momentáneo Poder Sobre mis nervios Habla para mí Yo soy Ella Y ella es La poesía Juntas Como si nos hubiesen Arrancado De la tierra De la misma raíz Ocupamos Un solo espacio En tu corazón Somos El mismo tiempo Ella y la poesía Aman vestirse Con las mejores Sedas Polla Marina Flor Diadema De locura Brillos Serpenteantes Necesito Topacios Embravecidos De tanta luz Para tu cuerpo Movesicado Siempre igual Cada vez Siempre diferente Nutre en sus cuerpos Manjares únicos Deborar limpiamente El universo Y hacer el amor Las enloquece Cuando cierran la boca Para morir En silencio Desean conocer Los sabores De los sabores Uno diferente Siempre Ambicionan Estar en otros brazos Y una vez más Doliente Mueca sin sonido Mueca sin sonido Comienza a latir Abre sus ojos Y pregunta ¿Qué es el atardecer O la mañana? Me desplomo A su lado Para no perturbar El curso de sus sueños En silencio Dejo de vivir Ella sueña Y la noche Se puebla De sonidos misteriosos Artores de su cuerpo Y la música Sus ronquidos Son el bravío mar Y la torpeza De sus dientes Entrechocándose En las sombras Cataratas Volcánicas De lejanía Y nube Ruidos ardientes Anuncian El final de la ternura Trenes Ensangrentados En la guerra Chirriando A veces Porque el dolor Es inalcanzable Su pie Brutal Enredadera Trepa Desordenada Bramido Sideral Hacia las concavedades Más remotas Hacia los belicuetos Amianto Vespertino Crece En el tumulto De los cielos Hacia el destino Y llenaradas Poesía De fuego Ardiente Bulba Desgarrada Ella Es la poesía Dragón Enamorado Bocanada Fervil Humo Y ceniza Mujer De fuego Poesía De fuego Consume Vorazmente Hacia los espacios Infinitos El cuerpo De la mujer Bravo Saluda David Sánchez Inspirador Laura López Buenas Queridos Rosina Nanzot Nanzot Queridos de quien Queridos de quien Buenas tardes Desde Argentina Nancy Urtubia Hola Buenas tardes Grupo Cero Desde el chile Un abrazo Salmerón Está viéndolo Le mandale un abrazo Le mandale un abrazo Un abrazo Salmerón Querido Te extraño Contigo Aprendí a respirar No me lo olvidaré Jamás Qué lástima Que no estamos juntos Bueno Hay que Hay que La vida es así Cuartito azul Dulce morada De mi vida Ya lo ves Todo en el mundo Es inquietud Ya no soy más Aquel muchacho oscuro Todo un señor Desde esta tarde soy Sin embargo Cuartito te lo juro Nunca estuve tan triste Como el cuartito azul Y Silví dice Bravo, bravo, gracias Bravísimo Dice Yacintia ¿Quién? Silví, bravo, bravo, gracias Y Yacintia Bravísimo Soy Un hombre moderno Para Francesco En el propio centro de la Italia Soy un hombre moderno Atado de pies y manos Decido el vuelo Al principio Me arrastraré Y con el tiempo Podré levantar un poco la cabeza Veré el cielo El infinito cosmos Será Mis pequeñas cadenas Y mis babas Al principio Conseguiré comida Y me la robarán Después Aprenderé a cuidar la comida Otra cadena más Y así con el tiempo Podré cuidar mi dinero Otro eslabón se cierra Y otro más Y tendré hijos Y serán mis hijos Y tendré que conseguir comida Para ellos Y aprender a cuidarla Y mientras Y mientras cuido la comida Y no dejo Que me arrebaten Mi dinero Tendré que tener Educación Para mis hijos Para que el infinito cosmos Sea Sus pequeñas cadenas Y sus babas Y también Habré que conseguir un amor Como se consigue En puestos de trabajo Y cuidar ese amor Con mi propia vida Y no es un eslabón Lo que se cierra sobre mí Sino Los propios tentáculos De la muerte Mira ¿Qué? ¿Ese? Cantar Eh, eh, guitarra, sí ¿Quieres la guitarra? Sí, cantar Ahí está la guitarra Ahí está la guitarra Ahí está la guitarra Bueno Cuidado el melal en él Por la cabeza La guitarra, eh Vamos a ver Vamos a ver Hola Hola A ver Saludan a todos Desde México ¿Cómo? Desde México ¿Qué dicen? Saúl Velazzi Dice saludos a todos ¿Eh? Rocío Sánchez Saluda Buenas tardes Hola Rocío Está Sultana Viendo a tu tienda ¿Qué? Sultana Sultana De mal a nis 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 Primero, una palabra solitaria Después de la palabra vendrá el recuerdo Y las palabras del recuerdo que no recuerden La palabra temblando Llorando llenos de miedo No dejar de decir Me fui cayendo y por una artimanía del destino Me veía caer Me veía caer A veces iba cayendo como la nieve Lentamente más que caer El verdadero fuego Era volar A veces volaré a caerse violentamente contra la nada Contra la tierra Contra una mujer Ay, 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 ay Ay, 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 ay atravesaba el alma, fui libre todo lo que quise, de tanta libertad me fui llenando las manos, los ojos de violentas miserias, la soledad del hombre en cada libertad, se apoderaban de mi mente y rumiaba la libertad, como si la libertad fuera un pasto salvaje y yo una fiera, libertad, inútil libertad, y mordía una vez más ese vacío y salía a la calle y los mercaderes me miraban con malos ojos y algunos amigos me decían. Estás adelgazando seguir así, te llevará al silencio, alguna tarde morirá. Alguna tarde morirá, muertos yo los miraba en tontecitos, Envolvieron mi cuerpo con delicadas prendas, como nunca nadie me había visto, y se decían unos a otros. La libertad vivía en él, la libertad ha muerto. La libertad vivía en él, la libertad. ¡A la libertad vivía en él! ¡Para el que lo quiera! ¡Para el que lo quiera! ¡Para el que lo quiera! ¡Te lo prefiero! bravo ¿qué sabe? cuando se encuentra con esto ¿cómo? cuando se encuentra con esta este es el último nada sé de la magia nada sé de la magia que transforma a mi propia carne en versos al caer en Madrid huyendo de mi patria más que un camino lleno de aventuras elegí el camino radiante intransitable de la poesía donde todo deja de ser lo que es los nombres propios son palabras y los sentimientos aunque violentos se terminan bordando a las palabras el cielo para la poesía no tiene contenido tan solo cinco letras y queda bien cuando la frase necesita para continuar una palabra de dos sílabas la muerte me acompaña la muerte me acompaña 25 de abril de 1982 todos estos pueblos todos estos pueblos están escritos el mismo día fue cuando me peleé con la cultura española me reunieron unos 80 periodistas intelectuales y me dijeron que yo le hiciera una carta de presentación y yo le leí todos estos pueblos desde el comienzo que ya hasta donde ya terminaron después no me saludaron pero no sé por qué tantas mandarinas ¿qué? tantas mandarinas chupantes chupantes a mandarinas 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 el, cansado de bucear para adentro, inmóvil, apresado por la falta de cielo de tanto bucear para abajo, la ropa raída por las excavaciones, la vista cegada por el polvo marino y las circunstancias, sé que otras injusticias han caído sobre mis ojos para cegarlos en mi ausencia, con los ojos raídos de no ver, con las manos atadas a la espalda por las dictaduras, habitante del sur, tengo las piernas cortadas por las democracias, así que ahora en un bar céntrico de Madrid, me sentaré y esperaré que todo se destruya, después elegiré entre los escombros las piedras fundamentales de mis versos, comenzaré diciendo, soy el poeta, Europa habrá de morir entre mis brazos, entre los sonidos de mis pequeñas garras latinas, a solas con la muerte, en plena llanura nacarada, soy el jinete muerto que galopa y el impacto fatal sobre el jinete, soy el caballo negro que galopa y el mar abierto a las latitudes de la locura a lo simplemente desconocido, soy el vértigo de las palabras que nunca me pertenecerán y ella la que me acompaña la muerte. ¿Qué quieren de nosotros? Yo soy un gusano vil y ella mi baba, arpegio, nota dejada de lado y ella un territorio donde solo la muerte hace el amor, soy un artista, un hombre con sentimientos flojos, intercambiables, afán de lo distinto y ella es el arte que al saberse superior es diferente a todo. A veces vamos por la ciudad como si ella y yo fuéramos el mundo, se dan cuenta qué ferocidad raída, qué mirada ciega y ella le compra manzanas y yo me las como como si ella fuera mi madre, se dan cuenta qué sagacidad, qué bruma. Construyendo un amor. Fabián dice que brutal. ¿Qué? Fabián dice que brutal. Sultana dice feliz domingo grupo cero. Gracias. 25 de abril de 1981. Sí, decir a Sultana que tenga cuidado que el menaza va a hacer un viaje por Arabia Saudí. Ajá. La voy a encontrar, quiera o no quiera. Que la voy a encontrar. He contratado seis investigadores. Investigadores que ya están averiguando dónde está, cómo se esconde, tiene, retiene. Sí, sí. No, no. No es joda. Pobre chica está cuartelada. Vamos a liberar a Sultana. Construyendo un amor. Construyendo un amor. No estoy maravillado con mi vida. Estoy arteramente sorprendido por mi vida. Como si hubiera. Como si hubiese vivido para otros. Y ahora no sé qué hacer con todo ese vivir que nadie quiere. Antropófago de las horas libres. En mí vive el horror. Muerte. Muerte. No quiero maldecirte. Poema, como se brindan sémenes oscuros. Aquí estoy amada con la muerte. Construyendo un amor que nadie pudo. Me pegó fuerte el exilio a este. Atado por mis vicios a sórdidas cadenas Me oculto para no ser el vuelo de los pájaros Del brazo de la muerte llego por fin a la ciudad Viene del sur, dirán, es el poeta Su amor ama la guerra Y llegó a la ciudad acompañado por la muerte Atleta de mí mismo Comienzo por producir mis deseos Amplias lunas mojadas por las certeras lluvias del verano Verano aquel donde sangrante y taciturno Bese tu nombre oculto entre las piernas Zafiros, esmeraldas enronquecidas por la falta de amor Rodeaban tu cuerpo Era hermoso ver como morías entre la blanca espuma de tu rabia Atleta de mí mismo Atleta de mí mismo Corporal hasta con mis palabras Amé tanta belleza y te salvé Que cosa, ¿no? Atleta de mí mismo Hubo días y noches Hubo días y noches Que no encontraba como caballos furiosos en mis manos Y de mi boca brotaban las palabras como cataratas de fuego Esos días Esas noches Donde la página escrita Era el único sobreviviente Perdón, ¿eh? Soy el fino perfume de una tierra perfectamente helada Lleva un epígrafo Y para no caer en medio de la calle Esta noche escribiré un programa de piedra Esta noche me ofrezco para ti Calcinado en dolor Entrecortado de silencios Busco entre las palabras tu cuerpo Y mis versos se llenan de tristeza Una silenciosa tristeza moribunda Ocre piedra maciza Donde grabo Con insospechada precisión La historia de tus cuerpos Endeble mariposa multicolor y quieta Sin alas Sin ambiciones de volar Canto rodado de una playa muerta Playa olvidada del frenesí del mar Inquietante deseo El de tu cuerpo amordazado Inquietante amor El de tu sexo enterrado Bajo la quieta arena de la muerte Donde el viento no volverá a pasar También he conocido Tu cuerpo sin par Abierto Grandes ocasiones Donde todo se destruye O todo se olvida Tu cuerpo Tu cuerpo Pétalo frágil en mis labios Tu cuerpo Lleno de multitudes y borrascas Humana carne de enloquecerse y de vivir Tu cuerpo Carne bestial de luz Pájaro alborozado de su vuelo Tu cuerpo en los abrazos Besos donde tu boca Arquitectura de la magia Arranca del silencio Trozos Breves jirones Aullidos De libertad Ese también está musicado ¿Qué? Ese también lo canta Sí Remontes Remontes Tiene música Varios Sí, muchos 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 Para Sultana Para Sultana Todavía Somos el fruto maduro De una estación lejana En plena noche Ella Sigue siendo mi luz Y descansar Me parece absurdo En su presencia Ella produce luz Cuando vibra su cuerpo Cuando su cuerpo tiembla De volcanes perdidos De volcanes abiertos Cual pestilente herida Escupiendo y llorando Calientes tempestades de silencio Abro los ojos Para verla temblar Y ella me enceguece con su luz Cuando su cuerpo recorre Los escándalos de la noche Cuando su cuerpo se detiene Violín interminable En infinitas notas Imposibles Como una música loca De silencio La luz La infinita luz Se enceguece a sí misma Al compás de los últimos movimientos De su cuerpo Todo es gris Como cuando la lluvia Te parte el corazón Como cuando en invierno Las heladas razones Del odio en tu cuerpo Hacen fracasar Todo temblor Todo sueño Y el gris Es más que la soledad Más que el silencio Como cuando las piedras Se defienden de las piedras Como cuando la noche estalla De oscuridad y sombras Reina la noche Y ella todavía es poesía Animal de luz Bestia del tiempo Baila para mí Última danza Se contonea y salta Entre la muerte y la locura Sin brusquedad Como danzando entre corales Como danzando entre nubes ardientes De plenitud Su cuerpo es el amor Es el amor Que nos lleva más lejos Que la muerte Amor de amores Más imposible aún Que la locura Amor No sabe nada De la vida Es una carne abierta A las palabras Más pequeñas Amor No reina Sobre nada Danza Sin esperar Respuesta Como si la vida Fuera su compás Cultiva Entre la espesa niebla Donde se pudre el tiempo Envuelta en mis palabras Crucificada por el amor Sonríe Abierta como nube Partida por el sol Yo era el inefable Hombre de las cavernas Buitre, feroz Sin patria Caía con toda mi destreza Sobre tu pequeño tiempo Muerto entre la niebla Y me lo comía Vamos Sultana Dice Gracias Doctor Miguel Ay Que lindo Sultana Esa confianza Así me gusta Que me llamen Miguel Miguelito Yo soy tu Miguelito Pa' jugar La foto que pusieron Para el programa de hoy Del niño ese De 20 años Del carnet de ajedrez Que cosa, no? Porque es La misma persona La misma cara Dormíamos tranquilamente Cuando ella Se levantó Sobresaltada Y me dijo Hoy quiero tener Una aventura Vivir lo no vivido Amar lo inexistente Y ya sé Que son las 3 de la mañana Pero quiero andar Un camino nuevo Donde no quede Un solo rastro de mí Así que Por favor Escúchame Y no es que a mí Exactamente Me guste dormir de noche Pero estaba dormido Soñando tonos De loque Sobre el negro Primero tuve ganas De decirle Déjame de joder O bien Indiferente Te parece poca aventura Vivir a mi lado Pero le dije Dulcemente Haciendo gara Del uso calculado De mi serena voz Cuando pronuncio Las vocales Oh Diosa Portadora del dolor Te escucho Soy esa oreja Inventible Habla Di al viento Lo que será del viento Y nadie escuchará Ella Tímidamente Recogió la ofrenda Y preguntó ¿Entonces Puedo hablar? Decir lo que me pasa Por la mente Sin convenciones Sin moral Sin castigos Bueno Le dije Límites hay siempre A fin de mes Me tienes que pagar Y ella se desmayó Por primera vez En su vida Aunque por poco tiempo Luego se despertó Y preguntaba Ansiosa ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Nada Le contesté Tuviste un orgasmo magistral Antes de desmayarte Te retorcías Y saltabas ¿Pero qué estás diciendo? ¿Que yo me retorcía? No Le dije Estoy diciendo Que tuviste un orgasmo Y era hermoso Ver cómo se descomponía Tu bello rostro Con el goce ¿Mi bello qué? ¿Pero qué estás diciendo? Tu bello rostro Amor mío Tu bello rostro Esa belleza Donde renace Cada vez El goce En ese momento Ella me dijo Te amo Cuando mi belleza Reina en ti Te amo Y no era para menos Esas palabras Que le había dicho Antes Eran todas de la poesía Te amo Decía ella Mientras se desnudaba Hoy haré de ti Amado Mujer y bestia Alondra Que deja de volar Porque llega El mar Gacela Que escapa Sin escapar Y se la come El viento Leopardo Seducido Por las luces Del estallido De la pólvora Que lo matará Te haré Mi amado Algo avergonzado La interrumpí Y le dije Para que tanto Y ella me respondió Con una pregunta Amas a otra mujer Es eso lo que pasa Y entonces Desesperado Al borde del abismo Decidí darle lo que pedía Cuando le dije Sí Estoy enamorado De otra mujer Y ella nunca dejaría De sorprenderme Me gustaría conocerla Dijo Y se quedó dormida A la mañana siguiente Al desayuno Antes de ir a los trabajos Me besó agradecida Y me dijo Qué aventura Que tuvimos anoche Querido Qué aventura Mendizábal Oscar Saluda Buenas tardes Amigos Hola Mendizábal Sabes Vecinita De ingrata Que has sido Ayer te burlaba De su pobre amor Más soy una amiga Que ha dicho al oído Lo han visto Con otra llora de dolor El ancor Llegar Querida Llegar Estoy llegando Como siempre Gota A fin de mes Amor Enajenado Sordo Quieto Con tres peniques Me siento Dallantomas Y diecisiete florines Hacen que sea Freud A fin de mes Mi amor Para llegar Pruebo volando Me juego dos quinielas Recuerdo dos poetas Amor Y beso la cúspide De mi esperanza De volar Cuando en silencio Entre versos Le pido a Dios Quedad Alas Dios Para llegar a mi amada A fin de mes Pequeñas alas muertas Cielos de luz Para mi mente Alma Un poco de alma Dios Para llegar a fin de mes Después Pasan las horas Y arañando un sentido Llego hasta tus senos Amor A fin de mes Loco Embrujado Alegre Enamorado Por llegar Empecinado poeta De todo lo que nace Y sobrevive Empecinado poeta De todo lo que nace Y sobrevive Quiero cantar estos amores Que surgen en mi pecho Sortilegios Amores como furias Desatadas del alma Tenues Suaves amores Anunciando devastador futuro Poner en movimiento La antigua fiereza De la tierra Imprimir movimientos A una vida Que jamás ocurrió Romper con mi compás El vientre De la montaña negra Hacer Que el universo Todo se mueva Entre mis manos Palabras Con luz propia Eso quiero cantar Palabras como manos En el rostro del alba Palabras como piedras Caídas para siempre Empecinado poeta De todo lo que muere El universo Manos Furia de la tierra No doy No entrego nada Canto Para mí Hoy he conocido El terraplén sangrante Hoy he conocido El terraplén sangrante La herida en el ojo abierto De la vaca La ojiva negra Perdida en el semblante La voluntad de amar El pozo de la nada He visto a mi lado Las caras de la muerte El cascabé faltante De las horas de amor La cruz de Cristo Partida en mil pedazos La triste encrucijada De odios malhabidos He visto He conocido He sentido a mi lado La enfurecida bestia De la triste venganza El humo envenenado De horas No vividas Hoy he vivido Sin parar Mi nacimiento Hoy he vivido Sin parar Mi nacimiento Mi original manera De nacer a la vida El colosal Surgimiento De un poema Querida Lo comprendo Pequeña En medio de tanta luz Nadie será capaz De mendigar para velas Una vuelta más A las recónditas galerías Del recuerdo Todo lo que no pudo ser Debido a las grandes Cataratas del olvido Aquellas olas Esas vertientes Que de iluminarse Hubieran sido Todo el universo Cielos envueltos En dioses Alterados por el amor Perfectos cielos cósmicos Adulterados por el bien Bestias inmaculadas Alaridos del perdido Tiempo del amor Empecinados Tercos galopes Enardecidos De calor y miedo Molteretas inquietas Aves de rapiña Violadas por la fe Viajes Perfilándose Hacia el futuro Pequeños náufragos Ennegrecido pasaje Voluptuoso Tu cuerpo Encelecido Tu cuerpo Esa tierra abierta Sin más al universo Tu planicie de paz En medio exacto De tus pechos Y el ajetreo violento De tu vientre Abandonándose Y soy Por último querida Para despedirme Hasta la próxima Un blanco porcel enamorado De la llanura Que recorre con su canto Un águila que se enamora Del viento Que su ferocidad Parte en dos Cuando vuela Bravo 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 Maravilla En el poema de ayer te pasaste ¿Viste cómo gozaba la citita con tu voz? En lugar de escucharte, se la pasó distraída durante todo el poema Acariciándose cuando tan bien le haría escuchar tus palabras Bueno, le dije tratando de calmarla A lo mejor escuchaba y al mismo tiempo se acariciaba Tratando de unir el cuerpo a la melodía Claro, como si eso fuera una cosa fácil O le atribuyes poderes que no tiene porque ella es una de tus creaciones Es cierto que yo atribuyo a todo el mundo un escalón más alto o más grande o superior Más quiero que se me entienda Seguiré escribiendo este poema inmenso Pero alguien tiene que saber que antes de escribir estos versos Yo a ella no la conocía El hombre algo de razón tiene Dijo ella riéndose tal vez de sí misma ¿Quién puede conocer a quien se muestra para no ser vista? A quien compra pan cuando lo que tiene es sed A ver, ¿quién puede conocer a quien siendo la inventora del amor El siglo XX la condenó por no saber amar? Y molestándose al hablar con los movimientos de su cuerpo Desnudándose, repitió en voz baja El hombre algo de razón quiere Tampoco es para tanto, le dije Mientras lentamente aflojaba el nudo de mi corbata monocolor casi de seda No dije exactamente que no te conocía a ti Dije, amor mío, que no conocía a la mujer Y tampoco es para tanto Tú te muestras No tanto para no ser vista Sino para que no me vean a mí Y no eres exageradamente buena Cuando compras el pan y solo tienes sed Porque sabes que yo me ocupo del agua Y no veo cómo te condenó el siglo XX Más bien, el siglo XX te hizo la pelota Te habló de independencia De amor en libertad Te dijo que habría un dinero con tu nombre Y que si te capacitaba según su criterio Te dejaría gobernar junto a los hombres Tienes que saberlo Si eres una mujer El siglo XX, querida, te mintió A medida que me acerco a los 70 años Comprendo con lujuria que estoy un poco solo Los jóvenes que crecen todo el tiempo Y los adultos que tienen problemas de dinero Y las bellas mujeres que vivirán al lado mío Hasta que la muerte en verdad nos separe Estar muy ocupadas con sus cosas Con su propia vejez que se les viene encima Sin prisa, pero sin ningún recato Así que te lo digo A los 70 años conseguiré quedarme solo Sin lazos de amor y de dolor Solo Atado al mundo que me toca vivir Por palabras Por versos Algo de música Algún color desesperado con luz propia Pensando así La verdad, amor mío ¿A quién no le gustaría envejecer? A mí Me dijo ella A mí no me gustaría envejecer Ni sola Ni mal acompañada Y ya mal Más de mil veces Te dije Amado mío Que envejecen las plantas Los muebles El pavimento Las armas de guerra Pero la mujer El sexo Y la alegría No envejecen La sentí tan segura Que llegué a pensar Que ella de alguna manera me decía Podrán envejecer hasta tus versos Pero nuestro amor, querido No envejecerá Aquí estoy yo Para sostenerlo Y era tan hermosa Cuando lo decía Que yo la vi Diosa y desnuda Desnuda y valiente Toda para mí Y ahí fue Cuando no tuve miedo De envejecer O de morir Elia me habló del mar Y yo lo entendí todo Su carne esplendorosa Sería la guarida De mi vida carnal Y mi palabra Y su carne Sin límites Del deseo La pulsión Desmedida De mi canto Será tumba De amor Para mis huesos Palabra Palabra contra piedra Piedra contra palabra Se escribirá una historia Tal vez de amor Hoy Dos amantes mueren Y a la vez Verduran en un verso de amor Donde la muerte Atada por palabras unidas Entre sí al sol Ocupada con alguna Inocencia de sus cosas Nos dejará vivir Un día más Un amor más Nos dejará terminar Este poema Y después Dijo ella resignada La muerte perseguirá A los amantes Hasta alcanzarlos Y algo les dirá Algo les dirá Repitió ella Interrogándome Bueno Le dije yo Tranquilizándolo Si se tratara De nosotros dos La muerte No diría nada Se quedaría Enmudecida Pálida de dolor Por tener que matar Tanta hermosura Pero algún día Igual lo hará Insistió ella Terca y ensobrecida Y yo Macho y cantor Sin darme cuenta De mis años Le dije Toda la verdad Tenemos como Cien años Amor mío Algún día Vendrá ¡Bravo! ¡Bravo! A ver si te acordás de esto Bueno pero Era Pero montó un libro así Mucho ¿Se acordaron de esto? Estaba en la cocina Esperando a mi marido El micrófono Esta noche Esta noche Me gustaría reconocer que Si bien Hubo épocas Que estuve distraída Y días escandalosos De silencio Y noches Y noches Queriéndome morir Para no enfrentarme Al día siguiente Y hubo épocas Que estuve enamorada Y loca Y te amaba tanto Que con rencor Te amaba Y dudé Llegué a dudar De todo Pero debo reconocer Y hoy lo hago Siempre me amaste Con la misma intensidad Tanto Que una vez Llegué a preguntarme ¿Qué será el amor Para este hombre? Será el amor Para este hombre Y una vez Que lo vi sumido En una tristeza Aparentemente Sin salida Me dijo Hoy no he podido amarte Y eso Es la muerte Para mí Aunque no me muera Me di cuenta Que ese día Él había suspendido Su amor Para que yo Escribiera Mi primer poema Bueno La interrumpí Y casi sin fuerzas Y casi sin fuerzas También es cierto Que ese día Yo escribí Mi poema Número mil Él siempre Trataba de disculparse Nunca aceptaba Que hacía algo Para mí Pero me observaba Pero me observaba Todo el tiempo Gozaba Con todas Mis caídas Todos mis triunfos Hasta me lo imaginé Gozando Con mis amores Y por ese motivo Dejé de tener amores No soportaba Que él gozara Siempre Aunque no hiciera nada Pero él me amaba Siempre Con la misma intensidad Un día Recuerdo Lo aprisioné Contra una frase Y le pregunté Con mucha precisión ¿Cómo te las arreglas? ¿Puedes preguntarme Con alguna precisión? Sí ¿Cómo haces Para amarme Siempre Con la misma intensidad? Lo que amo Depende En parte de mí Pero yo no soy El que controla La intensidad Pero yo no soy El que controla La intensidad Algo del mar Algo de la tierra El reflejo Del cosmos La historia Del amor Grabada En esas rocas Es por eso Que el mar Me beneficia Tanto Las olas Van y vienen Quitando El amor De las rocas Y si tú Estás ahí Como al descuido Amor Te toca En esa ocasión Muy alterada Le dije Vamos al mar Mi amor Vamos a hundirnos En el mar Para siempre Y él Hoy día estoy segura Que para ahorrar Que pocas veces Me miraba a los ojos Entró en mí Para decirme El mar Eres tú Y esa noche Fui atlántica Y pacífica Ardiente Y coloquial Fría Y escarpada Y él Y él No necesitó Ni moverse Ni hablar Para ser Hielo Fuego Y dolor Todo Para mí Y en medio De ese Terremoto De amor No sé Qué maldición Atravesó Mi cuerpo Que cambiando De ritmo Le pregunté ¿Aún me amas? Él hizo Como que su cuerpo Volaba alrededor De mi locura Y me respondió Nunca te amé A tu lado Siempre Fui feliz ¡Vamos! 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 Es una película Martelano Sí, Martelano Martelano ¿Qué fue mi lado? ¿Y la está llorando? Bueno ¿Los que nos lloran? ¿Qué tal? Muy bien Muy bien Maravilloso Muy maravilloso La semana que viene Más ¿Qué dicen? Por aquí dicen Buen recital Menaza Dice Carmen Salamanca Sultana Lo está viendo ¿Y las vírgenes ¿Qué dicen? ¿Qué? Las vírgenes Que se manifiesten Las vírgenes ¿A dónde están? Vírgenes por aquí Vírgenes por allá Un millón de señoritas Vírgenes Invadieron la ciudad Que no somos vírgenes Que no somos vírgenes Que nos hemos cosido el himen Usted sí que es atrasado Y yo no te digo nada Y yo no te digo nada Yo le creo todo a la mujer Después no sé lo que es realidad Y lo que es fantasía Y lo que es sueño Pero le creo todo Qué desgracia Qué desgracia Las vírgenes Pobrecitas Llegar a una cierta edad 40, 50 años Sin conocer la cara A Dios Ay Dios mío Ay Dios mío Que no soy Dios Que soy Juan Estás subiendo Estás subiendo ¿No? Sí Carlos Latorre Dice Vírgenes ya no quedan Al menos en España ¿Qué dice? Carlos Latorre Pero no Carlito Si querés Te regalo Dos o tres vírgenes Ana María Orleta Dice Muy bonito Este recital Escuchar estos poemas Otra vez Es fantástico Laura López Dice Muchas gracias Ahí tiene una virgen Corre No nos vamos a poder ir Corrió una noche No la esperaba No nos vamos a poder ir Corre No nos vamos a poder ir Corre No nos vamos a poder ir Corre El pueblo No nos vamos a poder ir Corre No nos vamos a poder ir Si Es el río del cielo Saben que hay ríos del cielo ¿No? Si, si ¿Se enteraron? Se enteraron Esta Y un día de estos, caen sobre la tierra y hacen mierda. No, mierda no, agua. La marquesa no canta hoy ni la justo preguntaban por aquí. ¿Qué? La marquesa no canta hoy, preguntaba Mar Mar Tostada. Mirá, Mar Tostada. Justo. ¿Sienten el calor o frío? Le dan los aires. ¿Frio o tenés o calor? ¿Qué dicen? Calor, la caliente. ¡Holga! Una canción de Desamor. Un tropezón. Cuidado con la lluvia. Me tengo que caer. ¡Eh, eh, eh! Por favor, la inigente no me haga pasar vergüenza. Yo soy un hombre elegente, se lo puedo garantir. He pasado un mal momento, al coparme a esa malvada. Mal no pienso hacerle nada para ti, ya no es nada para mí. Un tropezón. Un tropezón cualquiera en la vida. Y el corazón aprende a ser vivir. De entre sus barrios la saco un día. Y con amor, la risa está en mi altar. Pero ya dicen que la cabra el monte tía. Y una vez más, razón tiene que rezar. Y la madre. Fui un gran otario para esos vivos. Como en los jugadores del cabalero. Fui un gran otario porque la trice. Como ellos nunca podrán creer. Lléveme no más agentes, mejor que no me largue No quiera Dios que me amargue, recordando su religión Y olvidándome de todo, a mi corazón me entregué Y al volverla a verme, lléveme no más, lléveme será mejor Un tropezón cualquiera en la vida, y el corazón aprende a salir De entre sus barros la saque un día, y con amor la quise hasta mi altar Pero ya dicen que la cabra en Montepilla, y una vez más razón tuvo el refrán Fui un gran otario porque la quise, como ellos nunca podrán creer Hay una canción que canta ella, la estuve estudiando La barra del boliche borracha de Pernod, mi nombre que es el tuyo por el suelo arrastró Maura Maura, ¿no? Pero qué hija de puta La barra del boliche borracha de Pernod Mi nombre que es el tuyo por el suelo, y quería que el tipo se enfrentara a toda la barra del boliche borracha La barra del boliche borracha de Pernod Mi nombre que es el tuyo por el suelo arrastró Y vos te callaste, boludo Venaza, tú algo hubieras dicho Sí Muchachos, vamos a pegarle, vamos a pegarle Yo, yo tuve el psicoanálisis a un karateka, ¿no? Pero, muy buen karateka, inventó dos o tres tomas, tenía cinturón negro de la concha de su madre Quinto dano ¿No? Quinto dano Sí ¿Qué dano? Una locura Quinto Una locura Y un día, me empezó a hablar de que le daba miedo ir con la mujer por la calle y que alguien los atacara Y le digo, pero si tú puedes con cuatro o cinco hombres, ¿por qué tiene tal? No, no, tengo miedo que entre todos la matamos Madre mía Qué fantasía Sí, generativa Se desigualizaba bien el hombre Tengo miedo que entre todos la matamos Mendizábal Oscar dice, mi vecina me acosa Me tiene preocupado y asustado Yo le digo que soy casado Eso no es problema, Mendizábal Eso le inspira Ah, otra vez volvió la vecina Yacintia dice, muchas gracias por el recital Hermoso Como el sonido de la lluvia pidiendo más Mar, Mar, la osada dice, bravo Bendizábal Oscar, aplaude Ana María, Barleta, bravo, marquesa Y después entra Mendizábal y dice, canten Madre Selva Madre Selva sin flor ¿Qué prefiero nacer? ¿Qué prefiero nacer? Entrando en él Y burlón como en él Si todos los años Tus flores renacen Así que no muera Mi primer amor Me va a dar los años Y me dice un canto Hoy vengo a contarte Mi vieja A ver Aquí aprendí Que hay que vivir A ver Que hay que vestir para vivir De ser De ser Exactamente Pero bueno, la semana que viene más La semana que viene más Si llegamos a la semana que viene Acuérdense que vengo del hospital A recitar Porque me gusta la poesía Voy, no salgo a ningún lado No está para salir No negra, vos se vas a salir No ¿Vas a salir? No, yo me tengo que cuidar Tengo un poco de hambre No comimos nada No Hay que pedir Tenemos que traer De comer Caterin, Caterin Mira, Caterina Caterin Mira, Caterin Caterin Claro que tiene que ir Bueno, che ¿Cómo me queda esto? ¿Eh? Muy bien, muy bien Sanguera total Total Barrio planteado por la luna Rumores de milonga Que es toda mi fortuna Hay un fuelle que rezonga En la corta la mistonga Mientras Una pebeta Linda Como una flor Es toda la coqueta Bajo la quieta Luz del farol Barrio Barrio Este mes Es toda la moqueta De un dolor Sentimental Era Ruego Es todo el barrio Madrevo Que no yo Día Habrá Viejo barrio, perdonase a rebocarte, se enfrianta un lágrimón Y al dolor de tu enfermedad, es un beso prolongado, que te da mi corazón Pachas y botones de bronca y entreveros de todos mis amores En tus muros con mi acero, yo grabé el nombre que quiero Rosa, la milonguita era, rubia margón Y en la primer cita, la pacharrita me dio su amor Fue un polvo que duró 47 minutos Pues mi amor Bueno, aplaudió Mendizábal ¿Qué? Mendizábal aplaudió Aplaudió Mendizábal Yacintia dice, bajen un poquito el micro para ver bien al guapo de Menaza con sombrero cantando ¡Olé, Menaza! Y Carlos Latorre dijo, hasta el próximo recital, oyendo a Menaza Mucho mejor que ayer Bueno Está mucho mejor que ayer Porque ayer no bebieron No vayas a lecherías, a pillar café con leche Morfate tus pucheretes en el viejo tropezón Y si andas y medio encima Pedí de fiado algún mozo En una forma muy digna para metarte el papelón Refresco limón, enchufa No lo tomé ni aun en broma Piantale a la leche, hermano Que eso arruina el corazón Mandate tu buena caña Hacerte amigo del wiki Y antes de morfar rociate Con unos cuantos fernos Si vas a los bailes Parate en la puerta Campaña a las minas Que sepan bailar No saques paquetes Que dan pisotones Que sufran y aprendan A fuerza planchar Aprende de mí Que ya estoy jubilado No vayas al puerto Que puedes tentar Hay mucho laburo Te rompes el lomo Y no es de hombre tierna Ni de otra vaca Bravo, bravo, bravo Bueno, cerramos ¿Como? Cerramos o seguimos Cerramos Adiós Pues Adiós Adiós